Que sigamos siendo mujeres producidas en este año y en todos los años que viene. Hermana, yo ya veo dónde está. Hermana, pero señor, no está muy bueno. No te pongas que rata que te lo chupo. Está como para comer solo con mamá. Y háblame del novio que tú tienes aquí, mujer. Dime a nosotros qué es lo que está pasando. Ay, hermana, yo estoy mala. Es seguro que tienes rápida. Ya yo no me veo sin él y estamos asfixiados locos. Hermana, tenga cuidado. Que las mujeres productivas como usted, como ella y como yo, somos muy fáciles de amar y de chapillar también. Oye, a este tipo se le ha ido bien. Se ha conseguido una viajera que le da todo lo que pide. Te tengo envidia de la buena, mi hermano. Pero obligado. Este tipo casa 13. Oye, oye. Así es que se echa feo. ¿Aló? Hola, bebé. Me da vergüenza decirte esta vaina. Pero tú trabajas. Y a mí no me va bien. Ayúdame, mujer. Ea. A veces quiero sorprenderte. Por todos los barrios recorrerte. Tú sabes que a pie no se puede. Porque no pueden atracar. Si tú a mí me compras una jeepeta bien dura. Te llevo a tu a la fritura. Y te doy tu jaltura. Ya estoy jalto de anda a pie. 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 Amor, una jipeta Pero tú no te crees que vamos muy rápido Echa pie, ¿de qué quieres? Te nego dos meses, te he regalado muchísimas cosas Te ayudo a pagar tu casa Y hace tres días te regalé el iPhone 6 Plus Llévanme al paso No es que yo no quiera, amor Claro que quiero Pero yo sé que tú no eres un venidor Pero a mí me huele a chapeo Mami, tú me estás ofendiendo con lo que estás diciendo Ya malinterpretaste lo que te estoy proponiendo Gracias a ti yo tengo un celular Que vale más que todos los magos que yo podía comprar Sé que tenemos poco tiempo A lo que te estoy pidiendo Si soy tu macho anda a tu altura es lo que quiero Ya los rumores comienzan a correr Que tú estás metiendo mano con un tipo que anda a pie Mami, donde tú quieras te voy a llevar Y si te pido no digas que no Estoy enfocado solo en nuestro amor No pienses que soy un chapeador Desde que yo comiencé a trabajar Para tu casa me voy a mudar Contigo amor me quiero casar Si tú a mí me compras una jeepeta bien dura Te llevo a tu a la fritura Y te doy tus alturas Pero no se puede a pie Si tú a mí me compras una jeepeta bien dura Te llevo a tu a la fritura Y te doy tus alturas Ya estoy alto de andar a pie 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 Ya estoy alto de andar a pie